Hello, good afternoon, my name is Christian, y hoy vamos a aprender en la clase en WH and age question, question words, como vamos a preguntar en inglés. Objetos y situaciones, what, es como what, como qué, cuál y cuál es. Acá tengo una serie de preguntas que es en inglés. What is, what is that? It is a mouse. ¿Qué es eso? It is a mouse. Eso es un ratón. Lugar y posición. Un lugar o una posición. Se dice where, donde. Acá tengo otra serie que es personas, porque solamente en who se dicen personas, nada más, ni objetos ni materiales. Entonces who significa quién y quiénes. Acá tenemos una que es who is she, she is my sister. Acá tenemos otra que dice tiempo y momento. Digamos cuándo va a ser su cumpleaños. Entonces se pregunta, pues cuándo. Que es when, cuándo. Acá, when is the exam next week. Acá tenemos otra que dice razón, solamente razón, que es we. Cuando nosotros preguntamos y por qué, y por qué, y por qué, es we. Entonces, we are you running because it's too late. Acá tenemos otra que es manera y forma. How, cómo, cuándo. How are you? I am good. En, profesor, espero que les haya gustado y chao.